Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Undertale. En el capítulo pasado llegamos hasta... bueno, salimos de explorar el laboratorio, nos encontramos otra vez con el robot de asesino, el cual era un chef ahora, y nada, después de superar una prueba, ahora nos quedamos justamente en esa zona, y ¡oh! ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Sí, ese es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. ¿Convierte la energía geotermal en electricidad mágica? Por... ah, bueno, ese es el lugar al que tenemos que ir. En el núcleo hay un ascensor directo a la castilla de Asgore, y una vez allá podrás volver a casa. Ok, muchas gracias. Pero no creo que sea tan fácil como yo, como todo el mundo piensa, ¿no? Ok, ascensor, ¿chan? Ok. Por favor seleccione una ubicación, piso, piso izquierdo, bueno. Ok. ¿A dónde estoy? ¡Oh! Nivel 1. ¡Ah! ¡Dalt! Ok. Vale, he regresado. Bueno, de hecho ahora que lo pienso, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a regresar a cualquier lugar. Eh, sí, quiero subirme al bote. Bueno, le puse un sitio random. Quiero comprar ítems curativos. No tengo ningún ítem, y como venga un jefe, me va a hacer tras tras por detrás, señores. Así que, bueno. Vamos a ir rápidamente a cualquier lugar que me venda algo. Ah, mira, perfecto. Aquí me venden... Aquí hay una tienda. A ver... Vale, perfecto. ¡Eh! ¡Ah! La roca, es verdad. No me he olvidado la roca con bigotito. A ver... ¿Dónde estaba la tienda? Está aquí, ¿no? Posada... Tienda. Aquí está. A ver, entramos. Compra... Eh, vamos a comprar... Eh... Bivolo. Cómelo dos veces. Sí, esto es lo que me interesa. Vale, vamos a comprar... Dos de estos. Voy a comprar tres de estos, y vamos a comprar dos de estos. Y voy a comprar uno más. Venga. Ah, vamos a salir. Y listo. Y vamos a guardar en el teléfono, caja dimensional B. Vamos a guardar los zapatos de ballet. Y vamos a quedarnos solamente con objetos curativos. Tal vez sea buena idea comprar más objetos curativos para tenerlo ahí. Y... Bueno, sí, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Vamos a farmear un poco de los... Bueno, farmear. No sé si se puede decir de esa forma, pero bueno. Caja dimensional A. Ah, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos... No, aquí no. La teléfono. La... No, esa no. Era la B. Vamos a sacar los zapatos de ballet. Y vamos a ponerlo en la caja dimensional A. Vamos a colocar aquí los zapatos de ballet. Y vamos a colocar en la caja dimensional B. Todos los objetos de cocina. Y vamos a comprar más. ¿Cuánto oro tengo? Ah, tengo 11 de oro. No tengo oro. No tengo dinero. Soy pobre. No me lo creo, señores. Yo pensé que... Yo pensé que era millonario. A ver. Bueno. Qué patada me dieron. Bueno, bueno. Voy a sacar todo. Sí, voy a sacar todo. Ok. Me he quedado pobre, al parecer. Bueno, sí. Normalmente no... Como no peleas con los enemigos, me imagino que no farmeas el mismo nivel... Bueno, el mismo nivel. Bueno, sí. No farmeas la misma cantidad de dinero que podrías llegar a ganar si derrotas a los enemigos. A los monstruos. Pero, bueno. No. No sé qué puse. Dime qué puse la... No. What the fuck. El gato se fue caminando. Corriendo sobre el agua. A ver. Ah, de verdad. Tengo que darme otra vuelta. Con el tipo este. Tipo o tipa. No sé qué sea. Pero, bueno. A ver. A ver. A ver. Necesito irme a... Sí. Hotland. Aquí está. Perfecto. Andando. Ok. Ay, Dios mío. Me duele ya mis piernas, señores. A ver. ¿Cuál es tu nombre? A decir, verdad, no me importa. ¿Cuál es mi nombre? O tu nombre. No, no entendí muy bien eso. Ok. A ver. Gracias. Gracias por el viaje, madame. Vamos a guardar el juego. Y andando. No. Bueno. Sí, bueno. Tengo que ir al nivel 2. Es verdad. Eh. Piso. Piso nivel 2. Ok. Y a ver. Eh. Eh. Perdón. Eh. Soy Head Flamesman. Recuerda mi nombre. Lo recordaré, amigo mío. Oh. Madre mía. ¿Quiénes tenemos acá? Me encantan los perritos calientes. Oye. ¿No es raro que haya nieve en el tejado de ese tipo? Pues la verdad es que sí. Supongo que es demasiado vago para limpiarlo. Bollito tostadito. Ok. Eh. Hola. Eh. ¿Qué pasa? ¿Te parece un perrito caliente por solo 30 de oro? Uh. La verdad es que no tengo dinero. Sí. Debes ahorrar tu dinero para el colegio y las arañas. Vaya. Sí me hubiera gustado comprarme uno, Sans. ¡Oh! ¿Se le anda con la novia? Es una foto de la figura de una chica gato junto a un cuento de fideos instantáneos. Madre mía. Cool Skeletor 95 subió lima. Bueno, yo creo que eso es obvio. ¿Quién demonios es Papyrus? Poniendo fotos calientes, aquí estamos mi amigo y yo. Es una foto de Papyrus sacando músculo delante del espejo. Lleva unas gafas de sol. Unos bíceps gigantes están pegados en sus brazos. Los bíceps también llevan gafas de sol. ¡Ay, Dios bendito! Eh, pirope brinca hacia ti. Ok. Ah, enfriar, invitar, calentar. Eh, no sé. ¿Qué hago contigo, amigo mío? Enfriar. Soplas, eh, sus llamas apagan un poco. El ataque de pirope baja. ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? Vale, por lo visto no quiere que lo caliente. No, a ver, es que ¿por dónde paso yo? Hace como si estuviera tirando una alarma de incendios. Calentar, invitar. Eh, perdón. No sé qué me dice. Ah, a ver. ¡Uy! ¡Uy! No sé si la... Si vuelve a hacer una vela. Calentar. Comienza a emocionarse. ¡Oh, Dios! Calor, calor, más calor. ¡Oh, Dios! ¡Bendito cuidado! Quiere más calor. Calentar. ¡Dios! No, veo un carajo. Vale, sí, tengo que pasar por el fuego. ¿Para qué arde? Vale, ya está. ¡Uf! Cargate, amigo mío. Vamos a curarnos. Eh, un bivolo. Usar. Y como tengo la de esa cosa, ahora me cura un poco más que 11 PS. ¡Lol! Cool esqueletos era una broma, ¿no? ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Oh! Ah, ese es el fantasmita. Una invitación de amistad. ¡Hombre, al acepto! Que sea rechazado por sí misma. ¡No! Hay un delantal tirado en el suelo. ¿Lo tomas? Claro. Delantal manchado. A ver, objetos. Delantal manchado. Info. Arma defensa 11. Cura un PS en algunos turnos. ¡Oh, mira! Vamos a... Vamos a... A utilizarlo. Pero mi pregunta es... Banda más... ¿Vale, esto que me hacía? Tiene abdominales dibujados. Vale, sí. Vale, me gusta más este. Vamos a guardar, por cierto, en el teléfono. En la A. La bandana más. Vale, perfecto. Y a ver, ¿qué hay por acá? ¿Quién me habla? Hola, doctora Philly se le habla. ¿Qué pasa? Para hacer este puzzle tienes que ser preciso. ¿Ves esos interruptores? Tienes que pulsarlos en menos de tres segundos. Intentaré ayudarte con el ritmo. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Oye, parece que solo necesitabas pulsar dos botones. Gracias, doctora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Esta es la última vez que ayudo al humano con los puzzles. Le mago. Voy al baño un momento, así que estaré ausente por un rato. Estoy segura de que podrás con este puzzle tú solo. Ok, ¿y aquí qué tengo que hacer exactamente? ¡Ah! No, no he entendido un carajo. Ah, ya entendí. Ya entendí, ya entendí lo que tengo que hacer. Vale. Ok. Perfecto. Me costó un poco, no lo voy a negar. Oh my God. La gente cree que Mew Mew 2 es mejor que Mew Mew 1. Lo le estarán de broma, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Vale. Ah, no. Quiero guardar el juego, por favor. Thank you very much. Ya veo que hay acá. Hay un trozo de queso dentro de esta caja fuerte de láser computarizada. Los láser han derrotido los bordes del queso. Está pegado a la mesa. Bueno, señores. Vamos a dejarlo hasta acá. Y en el siguiente capítulo vamos a continuar explorando esta zona y llegando hasta la ciudad, supongo, no lo sé. Y nada, gracias por ver y nos vemos en otro episodio con más. ¡Chau, chau!